Carmen Edith Navarro Es muy tarde y todo el mundo ya se fue, ahora estoy solo Esta noche fue especial, pero me siento muy mal y quiero hablarte Tantos aplausos para que, si me haces falta tú Y prefiero que a mí nadie me mire, si me miras tú ahora Antes de todo esto dije algunas mentiras y con mi esposa discutí Pero sin embargo como nunca tú me usaste Y respaldaste tu palabra nuevamente A través de mis manos tú a muchos sanaste Es tan grande tu amor que mi alma no comprende Esos milagros que esta noche pude ver Cuando me usaste restaurando a muchas vidas Y muchos mirándome a mí Y si yo soy grande es porque tú me has hecho grande Es por misericordia que tú estás presente Te quiero adorar Aunque me ha sido difícil amoldar mi carácter Y más de una vez he mentido por costumbre Hoy reconozco que tengo que cambiar Nicolás Ferrer y Delma Uribe en Barranquilla Y en la capital Miguel Huelva, bendecido Hoy vuelvo a llorar de nuevo frente a ti En este cuarto Lo que me dijeron hoy Hoy me parte el corazón en mil pedazos Yo quisiera ser como tú Usado por Jesús Hombre santo apartado de lo malo Sin ninguna mentira Otro me dijo yo nunca sentí en mi vida Lo que esta noche yo sentí Esas palabras duras le dieron a mi alma Porque este siervo Esas palabras duras le dieron a la gente Contigo yo quiero seguir Y si yo soy grande es porque tú me has hecho grande Es por misericordia que tú estás presente No quiero aplausos No quiero aplausos quiero poner de mi parte Para que fama si lo que quiero es tenerte Ven, te quiero adorar Te quiero adorar Yo te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar